Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Paula Suárez y hoy vamos a hablar de proceso de definición. Antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen cada vez que subo contenido por acá y seguirme en mis otras redes sociales. Ahora sí, a lo que es. Un proceso de definición básicamente es cuando comienzas a consumir menos calorías de las que necesitas para mantenerte. Cuéntame ahí en comentarios si quieres que haga un pequeño video para enseñarte rápidamente cómo hacer ese cálculo calórico. La prioridad en este proceso es mantener nuestra masa muscular, es como nuestro tesoro. Debemos mantener una ingesta alta de proteína, más o menos en un rango entre 2.2 y 3 gramos por kilogramo de peso corporal. Regir un número exacto va a depender de tu contexto, de la madurez muscular que haya, de un montón de variables que ya van a ser características de cada individuo. Según la teoría, lo consideramos cuando nuestros porcentajes de grasas se consideran altos, superior al 22% en mujeres, en hombres entre 18 y 20%. Algo clave en este proceso es que no podemos definir el músculo que no tenemos. Así que si llegamos a un punto en donde nuestro cuerpo no avanza más y al nivel de porcentaje de grasa ya estamos llegando a un punto bajo, quiere decir que nos hace falta masa muscular. Entonces, primordial, estar observándonos siempre. Cuando te digo observándote y más allá de tomarte medidas, tomarte el porcentaje de grasa, siento yo que es el ejercicio más fácil y más sencillo de, digamos, estar enfocándose solamente en los números. Para mí la prioridad siempre es cómo te ves tú frente al espejo en un registro fotográfico de video. Por eso siempre hago este tipo de publicaciones como la que yo te hice contándote en el proceso y en general las encuentras en mi Instagram como forma actual, en donde me grabo, también me tomo fotos y me hago cierto tipo de chequeos cada cierto tiempo. A veces los hago quincenal, a veces semanal, para ir viendo cómo va evolucionando el cuerpo. Ahora sí te voy a contar un poquito cómo llevé yo este proceso en este tiempo. Es un proceso que realmente no tenía planeado hacer, pero por cuestiones de trabajo, proyectos, tuve que llegar a cierto punto físico, tenía que llegar a ciertas fechas con un punto físico específico, entonces me puse en la tarea. Llevaba dos años sin hacer un protocolo de definición a la raya, bien hecho. Aquí vas a poder ver que mi punto de partida, que fue en diciembre, finales de diciembre, y mi semana final fue hacia el 15 de marzo más o menos, que fue donde me tomé este otro video. Realmente ahí fueron en total 12 semanas y realmente un proceso de déficit no se recomienda más de ese tiempo, a menos que sea un caso muy particular en donde los porcentajes de grasa estén demasiado, demasiado elevados, y bajo ciertos parámetros se puede extender. En mi caso particular, digamos que los porcentajes de grasa no son tan elevados. Me he tomado todo este tiempo demasiado progresivo y demasiado medido en cuanto a la alimentación. Como te has dado cuenta, nunca llego a extremos y así los porcentajes de grasa sean muy altos, no es necesario llegar a extremos de eliminar alimentos, de eliminar macronutrientes, de quitar comida, de morirse de hambre. La sensación de hambre sí va a ser normal hasta cierto punto, porque el mismo proceso te lo está diciendo. En la medida que pasan las semanas, estás en déficit. Cada vez ese déficit se va pronunciando más, y entonces se va a sentir el bajonazo de energía, bajonazo de comida, bajonazo en rendimiento, pero pues debe ser algo muy medido. ¿Cuánto ajustar? Una de las preguntas más frecuentes y realmente es que no hay un tiempo exacto de cada cuánto hacerlo, ni hay un número exacto para decirte es que tienes que ajustar específicamente este número o no. Debes estar rondando en el tiempo entre un 5 y 20% de déficit como máximo. Lo ideal es empezar en un 5%, ir evaluando semana a semana. Bueno, ya bajé un poquito, está bien, me está funcionando. No ajusto, porque ya te está funcionando. Vas para la siguiente semana con la misma configuración. Sigues bajando, listo. Te mantienes con la misma configuración. Si te diste cuenta que realmente no seguiste progresando, ahí sí ajustas. Mientras algo funcione, no hay que cambiarlo. En cuanto a mi proceso, el momento en donde ya más se puso, entre comillas, fuerte, fue hacia la semana 9, si te das cuenta, si es ya la recta final de ese proceso, que fue cuando tuve que viajar a Medellín, te lo mostré en mi Instagram por historias. Yo estoy en Bogotá. A un evento tenía compromisos allá, grabaciones de contenido. Es diferente cuando, digamos, ya te empiezas a dedicar a esto. De pronto hay un push más grande para estar en cierto punto, para ciertos momentos. Yo siempre he llevado mi proceso. A mí me encanta el culturismo. Y si me conoces y me sigues hace rato en Instagram, tú lo sabes. Y cuando llevas el cuerpo a ese nivel, digamos, ya a un patrón del fitness como es el culturismo, tienes que ser mucho más a la raya. Y más a la raya no quiere decir que entonces me vuelva supremamente restrictiva. Siempre si te diste cuenta, en mi idea sí te mostraba mis platos, aunque siempre comía lo mismo, siempre como delicioso para mí. Eso no es negociable, sea la forma en que lleve mi estilo de vida. Esa semana que estuve en ese evento, hice una descarga, una hiperhidratación y una descarga de agua al mismo tiempo. Es un protocolo avanzado en donde deshidratas a nivel muscular, a nivel de glucógeno muscular el cuerpo, y luego lo cargas para que los músculos se vean mucho más ríos. Ahí te voy a mostrar un poquito de lo que pasó en esos días. En esta recta final vengo muy descargada. ¡Uy, tengo carne en la mano! Nada de comida, entonces, hoy voy a hacer como una carga de glucógeno a nivel muscular para que los músculos en general se vean más rellenos, como más profundos. Ahí les voy a estar mostrando. Por aquí ya estoy haciendo, entonces, carnita molida. Esto es carne de res magra, normalmente compramos bola, pechuga cocidita y aquí arroz blanco, tanque de arroz blanco, y así me voy cada dos horas durante el día. Esa va a ser mi comida todo el día, pero a full cantidad para lo que venía acostumbrada. La primera de hoy, que se vio horrible, pero es crema de arroz con proteína y vainilla. Esto es, se ve feo, pero para mí es un maníjor de los meses. Llevamos listas varias de las comidas del día, pesadas, ya todo organizado, para que sea mucho más fácil, sea cual sea el lugar donde nos toque de pronto sentarnos a comer. Me van a matar y a la vez no, porque no grabé todo el día de comida, pero prácticamente eran las mismas comidas. Cada dos horitas me tocaba sentarme, mientras estuve en la feria, mientras estuvimos en la tienda, en la inauguración, y ahorita ya nos antojamos de ir a un restaurantito, que también te lo mostré en historias. En ese momento, simplemente pedí un trozo de carne magro, que se gustara mi plan, y saque el topper sin pena, por favor, en medio del restaurante, para completar mi porción de arroz, que era como la guardición que realmente cumplía con mi requerimiento en ese momento. Repito, porque de verdad, como les dije, para mí esto es delicioso. Cremita de arroz, esa simplemente se compra en el súper, aquí te dejo algunos ejemplos. Prote, revuelvo, se pone agua al microondas, se va revolviendo, y para mí eso es delicioso. Le puedes agregar lo que quieras que esté dentro de tu plan. Después de comer, así se van inflando los musculitos, ahí se ve un poco el abdomen, se va tensionando todo, y se va rellenando como si los músculos pidieran a gritos comida hace rato. Se inundaría más o menos así, amanece el cuerpo como más compacto. Así funciona cuando se hacen este tipo de caras muy vividas, muy controladas. 3, 4, vamos más, 6, vamos, vamos, 6, vamos, vamos, 7, ahí, 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, arriba. Ya después de feria, he visto todo. Hoy es un día donde voy a comer más limpio, tanto comida sanitaria, un buen aporte, y también pronto algo para más salud. Aquí un bowl de kale, este es de pavo, me tocó pedir adición de pollo, para completar un buen aporte de proteína aquí, vegetales, y esto es una pizza romana, es artesanal, muy delgadita, algo tranquilo. Esta es otra de las paradas del día, vamos a dar la oportunidad de una burguacita. Nosotros la pedimos bien diferente para que no nos sienta mal, para que no nos haga daño. Muchos de los ingredientes generalmente a esta la huella nos brotan, a mí me viene una mucha inflamación y de malestar estomacal durante varios días, entonces la pido bien diferente. Entonces lo que hago es pedirla así, doble carne, para que tenga un buen aporte de proteína. Tengo aquí queso mozzarella, lo que normalmente viene con cheddar, pero el cheddar me sienta pésimo a la panza, entonces lo pido así. Tocineta, mis amados pepinillos, y sin salsas, para yo poderle poner las salsas a mi gusto, a mi calidad. Ya como último para cerrar el film de algo que tú sabes que no me puede faltar, que son mis ojuelitas de maíz, mis reúnticos de las mañanas de siempre, y eso que me faltarán mis bagels para acompañar, ya te muestro. Clásico mío, si ya me conoces desde hace un tiempo, sabes que no me faltan mis domingos, ojuelitas, arándanos, yogur griego, protein, a esto le pongo agüita y listo, cerramos el día. Pausa aquí. Prácticamente fueron dos días como de refeed, de recarga para el cuerpo, Entonces, un día fue de carga de comida saludable, comida limpia, como le llaman por ahí, y el otro día, ya después de que saliera de todo el evento y todo lo que tenía que hacer, que podía descansar un poquito más, ya ahí sí manejé comidas un poco más libres. Con los años me he dado cuenta que los refeeds me sientan mucho mejor, no solo a nivel técnico, como muscular, digamos de la panza, porque me sientan muy mal en la panza, puedo durar hasta una semana mal, sino también me disfruto más los refeeds que los chismis realmente. Hice solamente tres durante las 12 semanas, fue uno 30, que fue cuando te grabé el refeed, uno el 19, creo que fue, digamos, esos dos días de carga que te mostré, y uno prácticamente ya hacia el final. Esos fueron los tres, porque realmente me disfruto mucho mi alimentación, entonces, y llevé el proceso demasiado progresivo, que no fue tan necesario hacer este tipo de estrategia. Ya después de esa semana 9-10, me di cuenta que el cuerpo podía seguir apretando un poquitín más, y seguí, simplemente seguí con mi plan de alimentación normal, y el cuerpo me seguía respondiendo, así que no tuve que bajar mucho más el déficit. Ya sabes que para mí lo más estratégico siempre ha sido, uno, vegetales, siempre acompañan mis comidas, sobre todo en estos procesos, porque soy de muchísimo apetito, y una estrategia que también te puede servir es reducir el número de comidas, que es lo que yo ya estaba haciendo hacia el final, de pronto venía de 5-6 comidas, y pasaba a 3-4 comidas en versiones mucho más grandes en el día, pero básicamente comiendo lo mismo. En cuanto al entrenamiento, no debe por qué cambiar, no es que automático estés en definición, tengas que hacer un millón de reps para verte más definido, más marcado, para nada. Tu entrenamiento debe seguir igual, debe ser intenso a nivel de fuerza, y la fuerza es algo que va a disminuir, y va a ser algo normal en la medida que avanzas en un déficit, porque la disponibilidad de energía va a ser más poquita, entonces puede que en la medida que avanzas en el déficit te vayas sintiendo un poco más débil, y va a ser completamente normal. Entonces por eso allí se habla de intensidad, intensidad a tolerancia, lo que más puedas dar en tus entrenamientos. Entonces siempre me viste entrenando pesado, siempre me viste con buenos pesos, buenas cargas. Y en cuanto al cardio, siempre me mantuve en un rango máximo, a veces 30 minutos, a veces una hora, dependiendo el día, dependiendo si mi cuerpo lo necesitaba, si necesitaba aumentar el peso energético, pero siempre fue una herramienta adicional. Nunca, 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 en ningún proceso el cardio es la prioridad. Siempre es por aumentar gasto energético y no tener que comer menos, y segundo, mantener tu salud cardiovascular, que por salud, y no solamente el físico, la salud es supremamente importante, y sobre todo en el largo plazo. En cuanto a suplementación, pues realmente, los básicos de siempre, la creatina, y sé que a muchos me olvidan los ojos así, la creatina no es negociable en ningún proceso, sobre todo en definición, nos ayuda a preservar esa masa muscular, a mantener hidratados nuestros músculos en un punto en donde energéticamente puede que estén también agotados, y también nos ayudan a mantener lo más que se puede el rendimiento. Entonces, súper clave en este proceso, proteína de suero de leche, que siempre es un gran aliado, y si eres dulcero, ese dulcecito de la prote, te va a hacer como un respiro, porque lo sé por mis asesorados, y adicionalmente, de pronto un termogénico que te ayude, que ayude a esa movilización de grasita. Acuérdate que los quemadores no queman grasa, simplemente ayudan a la movilización de grasa, y es adicional, un mini plus adicional, al tener bien lo que ya sabemos que son las bases. En cuanto a mi proceso, ya llegué aquí en las 12 semanas, vi lo que quería ver, llegué a un porcentaje de grasa aún más bajo, muchos dirían que es catastrófico para una mujer, qué terrible. Yo tengo dispositivo Yadel, con esto planifico hace ya 6, 7 años más o menos, llevo seguimiento con ginecología, con endocrino, médico familiar, siempre me hago mis exámenes, entonces siempre todo en orden, ahí es donde yo comienzo a entender que realmente los casos son supremamente individuales, y aunque la teoría dice una cosa, tenemos que individualizar todo, mejor dicho. Y realmente dije, ¿mi objetivo cuál es? Mi objetivo no es quedarme en mí, mi objetivo es evolucionar, más musculitos. Entonces, lo que hago yo y te invito a hacerlo es evaluarte objetivamente y decir, ¿en dónde tengo que mejorar? ¿Me hace falta mejorar mi punto muscular? No sé, en mi caso, glúteos, piernas, mi objetivo es un cuerpo más hacia, ya que sabes que me gusta el culturismo, hacia categoría wellness, por ejemplo. Entonces, me hace falta carne, al menos en mis planes está por lo que resta del año, dedicarme a construir, y te estaré contando sobre eso, aquí, documentándolo en mi canal. Ya por último, lo que quiero que te lleves de este video, es que los procesos toman tiempo, que deben ser progresivos, que debes disfrutártelos, y mira que así, yo llevé como todo a la raya, jamás estoy pasando hambre, jamás estoy llegando a extremos y locuras, que de pronto ya me lleven a pasar la raya. Y bueno, esto fue todo por hoy, cuéntame si es útil este tipo, contarte mi experiencia, este tipo de contenido, donde me abre un poquito más, a contarte más mi proceso, yo suelo ser un poco, a no ser tan específica, por miedo, sobre todo, que por copiar, por afán, crees una mala relación con este estilo de vida, y me plantea, recuerda que no se trata de copiar procesos, ni que porque vi a mi referente feed, haciendo esto, entonces ahora lo voy a hacer, no, hay contextos individuales, no olvides suscribirte entonces, aquí a mi canal, cuéntame qué más te gustaría ver, y lo trabajamos, un abrazo, y nos vemos la próxima, bye.